Mi meta en mis conferencias es que, claro, te diviertas, te entretengas, pero sobre todo que saliendo de aquí hagas las cosas distintas. Salgas con herramientas nuevas para saber cómo comunicar diferente, conectar mejor con la gente que amas, sea tu pareja, sean tus hijos, si hablamos del mundo laboral, con tu jefe, con tu equipo de trabajo, pero herramientas prácticas y concisas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de un método divertidísimo de conocer los distintos temperamentos. Aquí me disfrazo, tú te identificas a ti, a tu pareja, a tus hijos, con quien trabajas, te ríes, pero viene lo más profundo. Entiendes cómo reaccionamos bajo presión. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva cada uno? ¿Cómo me debo de comunicar con cada quien? Porque no me puedo comunicar igual con todo el mundo. Si el pescado le habla al chango con su idioma del mar, pues el chango no lo va a entender. Y así, eso es lo que hacemos diariamente, lo creamos o no. Los invito a conocer su temperamento, a conocer el temperamento de su equipo de trabajo. Y lo mejor de todo es que se puede adaptar a cualquier tema, desde tu vida personal hasta la laboral, como ventas, liderazgo, comunicación. Una conferencia hecha a la medida, sea para aseguradoras, inmobiliaria, moda, en fin. No hay límites. Y les firmo con sangre, que será una de las experiencias más inolvidables que hayan vivido. Honrar tu esencia para atreverte a brillar y ayudar a brillar a los demás. Eso es lo más valioso, porque vamos a impulsar a los demás a través de sus fortalezas. Gracias. 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 Gracias.